Buenos días amigos espectadores, nos encontramos en un nuevo video para el canal y hoy nos encontramos en el servidor de live.zonecraft.es y a punto es y han actualizado han actualizado el el como se llama esto? han actualizado el ay como era esto? han actualizado ok han actualizado el servidor bien ok no, no se ha muerto ok no, no se ha muerto y han actualizado los mapas y me gustan estos mapas me han gustado más que los otros así que vamos a ver así que vamos a ver que tal nos va así así que me voy a poner a lanzar me voy a disponer a lanzar ok ok ah, verdad Ok Yo lo dejo Oh, casi Lord ¿Cómo eran C? Wow Luego lo dejo LOL O sea, Donal es el servidor Eso me gusta O sea, si yo tuviese bastante dinero Yo invertiría en el servidor Lo único molestoso Lo único molestoso es que está todo dentro del Ok, sale yo Que por ejemplo aquí yo tengo que colocar No se pueden colocar los bloques exactos Así que Bien Ay, me traigo una enderpearl Lo bueno es que también arreglan el buff Que por ejemplo Cuando uno tiraba la enderpearl Ya no le cobraba la kill Ahora ven que Él tiró la enderpearl para salvarse Y no También No ¿Cómo se llama esto? Me cobró la kill Casi Por arriba ¿Es en serio? A ver Vamos a ver Vamos a ver Si me lo pongo yo A Ok Y a ver Vamos a saltar Tengo Uy Tengo 5 títulos Bueno No me sabe de ñaño Bien 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 Oh bien 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 A ver Vamos a ver Por este lado Ahí vino Por aquí Voy por acá Voy a poner a subir Bien 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 Ahí hay un builder Ya a ver Yo creo que Uno puede subir Mira Me he sacado Me he dado En serio Los 8 se cayeron O sea O sea Que perro Bajo Ok Me he sacado No No Es en serio Are you kidding me Ah mira Lo dire Vamos a ver Oye Esa 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 Pero como que No Como que Vamos a ver Podría subir Racha de 5 A ver Vamos por esta Y ahora También le dijeron Mostrar Otros mapas Estaba concentrado Lo De un puro De un puro Tiro What A dobles Ese mapas Creo que No lo había Escuchado Yo no lo había Escuchado A ver ¿Cuáles? ¿Cuáles? Dobles Dobles Ah no Dunes ¿Dónde se A dobles? Ok A ver ¿Cuál es? Ah El primer mapa Cuando yo entré Porque en realidad La actualización Es Ha sido bastante buena Vamos Que casi le doy Ojo Casi le doy A ver Le hago así Ojo Lo empujaron A ver Vamos viendo Dónde están 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 Todos Están Aquí Hice Ataco Tienes Siete Kills Me gusta Ese sistema Porque al final ¿Ves cuánto Tienes? Ah yo tengo Una kill No LOL A ver A ver Vamos a ver Yo Prefiero subir Voy a subir Espero que subir Rápido Porque si no Una Que me pueden votar Y la otra Es que A ver Ahí hay gente Voy a responder Abo de gente A ver Ay verdad Es que El Está Balag Balag El jugador Balag ¿Dónde? En efecto Lo he votado A ver Detrás Uno Detrás mío Viene uno Bien Oh my god Toma uno A ver Vamos a ver Oh Pasó de largo La Lender Pearl Que raro Casi No 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 Casi Lo bueno es que Cumple con Con la expectativa Satisface Bastante Me he salvado Me he salvado Ojo Me he salvado What What Oye pero Eh Eso me mandó Al otro lado O que O sea Ok Es en serio Es en serio Es que Yo no entiendo Uno tira La underperde encima Y no Bien Bien ¿Qué fue? ¿En serio? A ver Oye La verdad que Tengo la velocidad Bien Se ha caído No Ay Esta Oh my god ¿Cuánto tengo de velocidad? No me indica cuánto tengo No me Me indica Ay Esta cosa Esta cosa creo que lo mejor sería Ir Rotando por aquí Oyendo así Porque así Va a ir como a la misma velocidad Del otro Bien Yo cacho que es el único El único vento que me cae más mal Que el resto A ver Bien Hola Ahí está Uy casi Que me Pero hola 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 No sé si lo vote o no No, no Creo que lo haya votado Bien No ¿Qué? O sea Ojo Yo tenía dos Dos enderpearls Y me Me Quiero conocer ¿Por qué? Quiero conocer A ver No sé No sé cómo le di a eso Pero leí Es en serio Oye Ojo La zona se llama dobles Pero Es que Es en serio Es en serio Es en serio Es en serio Hay No 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 Estoy a punto de llegar a las 100 muertos va a llegar a las 100 muertas a las 91 muertas va a las 100 muertas a las 100 muertas a ver a ver 4 a ver es en serio es en serio vamos a como que el KB no se le hizo presente ojo el KB no se le hizo presente va ahi esta a ver me vas a venir a botar a mi a 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 ok entonces ahora me dice que tengo doble salto entonces yo podría hacerlo así y ahora podría dedicarme yo a hacer así podría subir no aún no me alcanza ok a ver vamos a subir lo suficiente y casi me mato y yo casi me mato mira genial mira rancher de 10 lol ya el ender el ender el ender lord que quiere ir hacia mi osea porfavor a ver ah verdad que ya se acabó el evento así que yo lo voy a meter por aquí lo único malo es que siento que el mapa es muy grande como para que hayan pocos jugadores no se como que siento que en teoría si si bien esta 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 bonito el mapa es hermoso en realidad es hermoso osea yo abro lo voy a sacar a mi editura a esto no hay aaa acá o no se ahí tendría que ver voy a ponerle oh lo hago podría dedicar podría hacer podría tomarle fotos y fotos espérate epale ahi había uno que bien ay que de ah bueno no importa con racha de 11 yo creo que esta todo bien ya vamos a completar de nuevo la racha porque al final uno cuando tiene rachas se le hace mas dificil porque todos van a tratar de botar toda la racha asi que ahora no creo que este tan tan asi como ee no creo que este tan complicado what? ahi esta ay que el litro se quedo aqui tico a ver ufuso ha desmuteado ufuso como eso? ee a ver a ver que me estas queriendo decir eras a ver podría ser asi uno 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 dos o yo no se no me voy a borrar la kill no me votes la kill no me votes la kill no me votes la kill es mas me he dicho esto la kill asi que ee uno en cualquiera yo te voto nomas yo te voto veras a ver a ver a ver voy a intentar hacerle asi ok ah se me habian acabado la ojo aqui no se algo que hola ya ok a ver otra BRH de 5 gol voy a intentar subir voy a tratar de evadir los tiros uf casi y si yo hago el super salto no no me va a lanzar en ningun lado bien entonces yo ahora le hago asi ok uy casi estoy jugando con los bloques uno puede hacerlo cualquiera me va a agotar cierto no me digas que me va a agotar a mi cierto y y y a ver ee yo creo que este va a ser el ultimo mapa en el cual se oc se van a quitar que se va a agotar siempre siempre ojo siempre no se porque hay algunas veces que salta y salta a los a los perros vacas ah no eres tu yo te empujo para allá yo te empujo para allá tu te ves para allá yo me voy por acá ok compañero te quedas feliz te quedas feliz yo me voy por aquí y voy ese sería el otro entonces a ver a ver a ver es el casi jajaja no se como le di ese toque ese toque ese toque no casi a ver vamos a ver que yo podría dedicarme a hacer unos cuantiosos no 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 a ver will you need me? mira voto a uno Ah, casi A ver A ver Se ha caído Uy, casi Me gusta esta ¿En serio? Todo me ha pegado y se han caído A ver Entonces yo lo voy por aquí A ver A ver, a ver, a ver Entonces yo ahora Me dedico a hacer así Ya, ok Como que todos se están poniendo de este lado O sea Ah, ok O sea, tú estás ahí Ay, qué lindo Me dejó No me digas que se va a hacer por mí ¿No? No, no creo No, hay que Ok Ok Adiós Yo creo que sería mejor responderle A ver Es más, yo estoy que me tiro por aquí, arriba No, 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 no Vamos a tener Vamos a descansar un poquito la manito No, 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 no ¿Cuántas aquí me he hecho? Me he hecho dos Eh, a ver Algo compañero Como que usted se quiere tirar mucho por acá ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Eh, ok Colores Ahora me da lo mismo si me votan Espantal Eh A ver Cuando yo me quiero salvar No, no puedo No Ok Ok, pero que perro vaca pasa, eeeeh, oye pero, a ver, eeeeh, que pasa, o sea, o sea, no sé por qué me lo estaba recibiendo, toques invisibles, y ahora, yo lo hago así, elimino a uno, el efecto eliminado a uno, ah, que me estoy laggeando, ese es el problema, wow, ese era el problema, que me estaba laggeando, eso, y ahora, eeeeh, no sé cómo me quedé laggeado, ese es el recibir daño, a ver, vamos a ver, vamos a ver, Uy, casi, ooooh, que, a ver, vamos a mirar, yo lo hago así, ok, ooooh, What? Da, ok, vamos a ver, Entonces yo le hago así Uy casi Ahora todos tenéis doble salto Ok, entonces yo ahora le dedico a hacerle así Voy a dedicarle a hacerle así A ver, me da, me da, me da, sí me da A ver A ver, vamos a finalizar este mapa y yo creo que eso sería todo Ok, gracias Ok Entonces Y A ver Pueden botar sender pearl o qué No se pueden botar sender pearl A ver A ver, vamos a ver Yo podría dedicarme a hacerle Que de los lados no se ve nada Vedete, sí Entonces yo ahora me dedico a hacerle así Así Si Oh, what Sí, what Ya no Yo me dirijo por aquí Gracias por el empujón Ok Quédé el botón Con seis horas No Ok A ver ¡Lol! Uy me boté a dos de una ¡Lol! Entonces yo hago así Y si me empujan mejor Oh mira me he salvado A ver, vamos a ver Y yo le hago así Y yo le hago así Vamos a ver Uy Casi, casi Bien 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 Oh Lol That's it, yes Ay, no he caído Lol, no he caído Y a ver Y a ver Vamos a ver A ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Oh, que buena A ver Thank you Okay Okay Oh, gracias Side what? Bien Vamos a ver En la zona de juego Si es una que yo no he visto Sigo jugando De lo contrario Terminamos esto ya A ver Yo me elijo por aquí Era 508 Eh, que tipo de persona es esta Eh, cual es Dice que es Colors Dice que es Colors No, este es Stone Eh, vamos a esperar a que termine Yo creo que con esto ya estaríamos listos ya Sí, sí, es el mismo Así que bueno Esto ha sido todo Si es así Por favor Eh Si quieren ver más contenido de esto Por favor Pueden dejar un like Pueden suscribirse a mi canal Y si quieren apoyarme más aún Pueden compartir el video Y siendo así Yo me despido Adiós Mmm ¡Gracias!